Muy buenas tardes, queridos amigos de este canal y más televisión a través de YouTube y de este programa La Nueva Normalidad. En una entrega pasada les estuvimos conversando de los tres reclamos turísticos o de las tres cosas que hacen que España sea inolvidable entre quienes la visitan y quienes la quieren visitar. La siesta, la paella y la tapa. En la entrega anterior hablamos de la tapa y hoy le vamos a hablar de la paella. Paella, plato conocidísimo a nivel mundial que ha trascendido todas las fronteras y ha ido hasta países muy lejanos. Esta sabrosa comida española nacida en Valencia en el Levante Español entre los siglos XV y XVI tuvo su origen en los campesinos y en los pastores que estaban trabajando la tierra y que necesitaban tener pues una comida a mano. Y bueno, a ellos les gustaba recién hecha pues. Y ellos pues obviamente preparaban este arroz con los ingredientes que tenían a la mano. Lo preparaban a la leña y con agua. Ya les sigo contando. Y allí pues es donde se encuentra básicamente el origen de la paella. Se desconoce si la paella marinera tuvo su origen a la misma vez que la paella de campo, dado que no se conoce como tal. Sin embargo, al estar toda esta zona cerca del mar, es muy posible que en zonas cercanas a la costa, pues también se hiciera la misma preparación, pero con ingredientes del campo. Hay una historia muy bonita, ¿no? Que en sus orígenes, vamos a hablar, los orígenes de la paella, pues básicamente la paella como tal es arroz, aves, conejo o liebre de campo, verduras frescas que tuvieran al alcance los campesinos o los pastores, arroz, azafrán, aceite de oliva. Todo esto lo colocaban en una gran sartén abierta con agua y la iban cocinando al fuego de leña de naranjo, lo que le daba un olor y un sabor muy característico. Hay una historia que data de la guerra de independencia que un general francés, por estos lados del mundo español, conoció una mujer que preparaba paella. Y asombrado primero por la preparación y luego por lo gustoso del plato, hizo un trato con ella. Que cada nuevo plato de arroz, por cada nuevo plato de arroz que la paellera preparase, él iba a liberar a un preso español. La mujer puso en marcha su imaginación y cada vez que preparaba este plato de arroz, esta paella, era diferente. Y así logró, cuenta la historia, liberar a 176 prisioneros. ¿De dónde viene la palabra paella? Bueno, hay varias acepciones. Recuérdense que aquí estuvimos mucho tiempo con visitantes árabes y moros y dicen que la palabra paella viene de la palabra vaquia. Vaquia que significa restos de comida que ustedes saben, pues los árabes tenían la costumbre. Esta comida que no se había tocado, que había sobrado, la mezclaban con arroz para volverla a comer en otro momento del día o al día siguiente. Sin embargo, dicen que la palabra paella viene del latín. De, bueno, del latín, pero el origen todavía no está bien definido. Sin embargo, también el origen etimológico puede estar en la palabra valenciano-catalana patella, que significa sartén abierta. Hay una teoría más romántica que cuenta una historia de un hombre que preparó una paella a una chica para ganar su cariño. Y, pues, en español, paella era para ella y allí quedó también esa historia. Pero es más bien romántica y no se puede considerar como el origen de la palabra paella. Es una bonita historia y una bonita teoría, pero, bueno, queda allí en el imaginario público. Hay que ver que la paella, que lo más probable es que venga de esa palabra patella, por lo de sartén abierta, lleva los ingredientes que cada quien utiliza. Cada quien que prepara la paella le pone el suyo o utiliza los que él cree que así le da más sabor. Por eso es que la paella no hay ninguna que se parezca. Lo básico es que lleve arroz, aceite de oliva, azafrán y agua. Los campesinos, pues, utilizaban lo que conseguían en el campo. Pollo, carne, pato, frijoles, pimientos, calabacín, cebollas. Hacían una rica mezcla de sabores. Sin faltar, como les digo, el aceite de oliva y el azafrán. Hay muchos que hoy en día prefieren, pues, ponerle solamente pescados y mariscos y hay otros que les gusta esa mezcla de campo y mar. No hay una receta única. Obviamente no hay una receta única, ni aquí ni en ninguna parte del mundo donde esta paella se prepare. Como dicen en la comunidad valenciana, paellera es la mujer que cocina la paella, no la sartén donde se prepara la paella. Como les dije antes, esa sartén en catalán o en valenciano se llama patella. Pues así, de todas maneras, la Real Academia Española admite estas dos acepciones, tanto paella como paellera. En resumen, la paellera o la patella es una sartén grande, baja, de acero pulido, que se le quita el mango, que tiene dos asas y, bueno, lo que no es muy honda, lo que le permite ir cocinando el arroz a su amor, a su gusto, con el agua. Cada cocinero, cada persona que decide, voy a hacer una paella, utiliza los ingredientes que a él le gustan. Por eso no hay una receta única a nivel mundial. Lo que sí es innegable es que la paella, tanto dentro como fuera de España, es un reclamo turístico, un reclamo gastronómico. Y pues es una manera, cuando uno está fuera de este país, de acercarse a los sabores tan característicos de España. Los turistas también, como les dije en el programa anterior, hay una ruta de la tapa, también hay fiestas, festivales y rutas de la paella, sobre todo en la zona de Valencia, donde tiene su nacimiento. ¿Has preparado alguna vez una paella? Seguramente con tu estilo muy propio. Lo que es innegable es que fuera de estas fronteras, la paella es el signo y símbolo característico de la comida española. Queridos amigos, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, por suscribirse aquí a este canal de YouTube, para que estén al tanto de toda la programación que traemos para ustedes, de este programa y de otros programas de contenido original, que buscan mantenerlos a ustedes informados al día con la actualidad y con la cultura y conocimiento general necesarios para vivir mejor esta nueva realidad. Ya saben, siesta, paella y tapas. La semana que viene vamos a por la siesta. Los esperamos.